Hola, buenas tardes. Estamos en esta sección de entrevistas de FaroTV y hoy tenemos como invitado Javier Simón, director del Conservatorio de Música. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Y vamos a hablar hoy del plazo de preinscripciones al conservatorio que está abierto hasta el 15 de mayo. ¿Cómo va la preinscripción? Pues sí, como tú dices, tenemos abierto el plazo desde el 20 de abril hasta el 15 de mayo y bueno, es un trámite que tienen que realizarlo todos los alumnos que desean empezar sus estudios en el conservatorio. Sobre todo lo más normal es que un niño entre en primer curso de elemental, que es el primer curso que nosotros impartimos y tiene que rellenar un impreso que lo entrega, puede entregarlo por las mañanas en nuestras oficinas que están en la calle Matías Montero número 6. ¿Eso dónde está? Matías Montero número 6. Sí, está, bueno, está un poco retirado, está por la zona de... pegado a la iglesia de Cabralizas. Bueno, ya por allí se pregunta dónde se entregan las preinscripciones del conservatorio y la gente más o menos sabrá indicar, ¿no? Sí, es el antiguo CPR. Todo el mundo, mucha gente lo conoce como CPR y tenemos las oficinas temporalmente allí. Eso por la mañana, pero quizás sea más cómodo que lo entreguen por la tarde en el Instituto Juan Antonio Fernández, en el Huerta Salama, que es donde tenemos nuestras clases. Bueno, la preinscripción es para niños que cumplen ocho años el año que viene, o sea, el curso que viene. Esto es para empezar en septiembre y para niños de ocho años. Sí, vamos a ver, es para niños que cumplen ocho años este año, en 2017. En 2017. Bueno, esa es la edad recomendada. Es la edad que tiene preferencia para entrar en el conservatorio. Niños de más edad también se pueden presentar. Lo que pasa es que los estudios musicales están organizados de manera que empiezan con ocho años y al cabo de diez años de haber estudiado en el conservatorio y acaban también su bachillerato. Y eso les permite que en ese momento puedan elegir o hacer una carrera normal o dedicarse al estudio ya superior, en un conservatorio superior, que es también equivalente, no a todos los efectos, pero es bastante parecido a una carrera universitaria. Javier, dime una cosa. ¿Qué tengo que hacer para conseguir ese impreso de preinscripción al Conservatorio de Música de Melilla? Pues, bueno, lo pueden conseguir en el lugar que he dicho antes, tanto en nuestras oficinas como en el Juan Antonio Fernández en horario de tarde. Exacto. Y yo tengo ya el impreso, lo relleno, ¿y cuánto me va a costar? Bueno. O sea, ¿cuánto va a costar que el niño estudie música? Porque todos tenemos en la cabeza que no es barato, es como estudiar medicina. Sí, la verdad es que la leyenda urbana dice que estudiar música es caro y en algunos aspectos sí que lo es, pero bueno, nosotros tratamos de facilitar las cosas a los niños que vienen a estudiar. En un principio, bueno, en ese impreso hay que elegir un instrumento preferido, pero luego ese instrumento se puede, en función de las circunstancias, si no hay plazas de ese instrumento se podría elegir otro. Bien, hablamos del coste. Vamos a ver, el pago, hay un único pago que se hace para estudiar, que es anual y se hace en septiembre, junto a la matrícula, y viene a costar, no recuerdo ahora exactamente cuál es la cantidad, noventa y tantos, entre noventa y cien euros. O sea, cien euros el año entero estudiar música, ¿no está mal? Sí, un poquito menos. Sí, la verdad es que la cantidad no es muy alta. Luego, claro, también hay que contar que un niño estudiar un instrumento requiere ese instrumento, y ese instrumento puede ser, puede tener ya un coste. Bueno, ¿y qué hago si mi niño empieza en el conservatorio en piano? ¿Me arruino? No, bueno, vamos a ver, en piano, me has puesto el ejemplo más difícil. Nosotros tenemos instrumentos para prestar, instrumentos de préstamo, guitarras, oboes, playinetes... ¿Como una biblioteca? Sí, se presta durante todo un año, y el niño lo tiene en su casa y lo estudia. El piano es lo más difícil, claro, nosotros no tenemos pianos para prestar. Eso ya... Lo que sí tenemos es la posibilidad de que un niño estudie durante determinadas horas en los pianos de nuestro centro. O sea que también existiría esa posibilidad. Pero claro, todo esto es durante los primeros cursos. Luego ya se recomienda a los padres que le compren un instrumento, porque... Además el niño lo pedirá también. Si le gusta el instrumento, si lo quiere tocar, pues preferirá un instrumento de mayor calidad o que sea suyo. Claro, sobre todo. Tener su propia guitarra, su propio violín. Claro. ¿Cómo sabe un padre que un niño tiene aptitudes para la música? ¿Cómo sé que lo tengo que apuntar a música y no a fútbol? Sí. Bueno, eso no es difícil de saber. Un niño musical canta canciones en el colegio, viene a casa cantando, no sé, tiene interés. A lo mejor le han regalado un pequeño pianito y se pone a tocar las canciones que escucha en la televisión, en los dibujos animados. O sea que se nota. Y está bien que me preguntes eso, porque los niños para entrar en el conservatorio no les vamos a pedir que tengan ya conocimientos musicales. Ellos simplemente vamos a mirar, vamos a evaluar si tienen aptitudes, si tienen oído musical, sentido del ritmo. Y eso es lo único necesario para entrar, aparte de la edad. Bueno, y si un padre está dudando en meter al niño en actividades extraescolares de otro tipo, ¿cómo se le puede convencer? Que me parece tremendo, porque en cualquier escuela de música de la península no hay plazas. No hay ni que hacer, anunciar, bueno, oficialmente están obligados por ley a anunciarle el plazo de preinscripción, pero no hay que hacer mucha publicidad, ¿por qué? Porque se agotan las entradas, o sea, la matrícula se agota porque la gente está esperando que abra la matrícula para apuntarse. ¿Cómo se puede convencer a un padre para que aproveche la oportunidad que tiene Melilla, que es una oportunidad de oro, un conservatorio de música en el que hay plazas? Sí, bueno, pues convencerle yo creo que no es tan difícil, o sea, simplemente pensando en lo placentero, lo divertido que es para un niño y para un adulto también hacer música, y sobre todo también pensando en que estudiar música supone para un niño desarrollar unas cualidades que no se desarrollan de otra manera, y hay estudios científicos que demuestran que estudiar música desarrolla en el cerebro unas zonas relacionadas, por ejemplo, con el pensamiento matemático, con el lenguaje, o sea que estudiar música va a hacer que un niño probablemente rinda más en sus estudios del colegio, que lo haga mejor en otras actividades, y también, por otro lado, está el aspecto ya social y de relación con otros niños. Tocar en un grupo musical desarrolla una relación especial porque todos están haciendo algo especial juntos y cuando salen a un escenario reciben el aplauso del público y todo eso, pues a un niño, claro, evidentemente le gusta, y a un adulto también, por supuesto. Y bueno, los niños irán a clases normales y luego, ¿cuántos días a la semana tienen que ir al conservatorio? ¿En qué horarios? Normalmente, nosotros solemos organizar los horarios de manera que un niño de primer curso tenga que ir dos tardes a la semana, a veces por problemas de encaje de horarios tiene que ir tres, como mucho, como mucho tendría que ir tres, varias horas durante la tarde, a lo mejor, si son dos tardes a la semana, pues probablemente irá dos horas una tarde y otras dos horas otra. Con cuatro horas a la semana puede llevar sus estudios. Bueno, aunque hemos hablado por arriba de los instrumentos, ¿qué instrumentos pueden estudiar los niños que se preinscriban para entrar en el conservatorio? Bueno, pues nosotros tenemos, bueno, los instrumentos más demandados suelen ser el piano y la guitarra, pero luego tenemos todos o casi todos los instrumentos que forman la orquesta y la banda, como son, por ejemplo, violín, viola y violonchelo en la orquesta, instrumentos de cuerda, y en la banda tenemos oboe, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, trompa, instrumentos de metal también, percusión. Tengo yo un vecinito que es alumno vuestro. ¿Ah, sí? De trompeta. Bueno. Que no digo más. Sí, es verdad que hay instrumentos que pueden molestar a los vecinos. No he dicho eso, ¿eh? No, no he dicho eso. Dios me libre de decir que me molesta. O también amenizar las tardes de los vecinos con música. Bueno, siempre hay recursos. Por ejemplo, estas trompetas tienen sordinas. Pero sí, sí que es verdad que hay que pensarlo también. Hay que pensar en eso también, sí. Bueno, ¿y cuál es la niña fea de todos los instrumentos? ¿Cuál es el que no quiere nadie? Hombre, me está mal que yo lo diga aquí. Pero sí, sí que hay instrumentos que normalmente, quizás por desconocimiento. Hombre, el cello yo me imagino que por lo que pesa y lo que hay que arrastrar. Bueno, pero no. ¿No? La verdad es que no, no tiene tantos problemas el cello, no. Hay otros instrumentos, sobre todo de viento metal, que más que nada por desconocimiento. Porque la gente no sabe que es una trompa. Y en realidad la trompa es un instrumento con un sonido muy dulce, un sonido precioso, que no es estridente ni por el estilo. Pero la gente lo conoce menos y quizás es más reacia a estudiar trompa o trombón, que son instrumentos también muy bonitos y que dan muchos juegos. Bueno, yo me imagino que desde que está en obras, bueno, vamos a empezar por orden, porque primero estabais aquí casi en el centro, en primero de mayo, y ahora estáis en el Instituto Juan Antonio Fernández. Y eso ha sido por los problemas técnicos que tuvo el edificio, que decidisteis mudarte. ¿Eso hasta cuándo? ¿Esa situación hasta cuándo? Sí. Bueno, nosotros, la verdad es que... Porque imagino que la gente no es lo mismo acercarse allí a la sede que teníais, que es un sitio privilegiado en primero de mayo, hacer la preinscripción, que irse hasta el Juan Antonio Fernández o hasta Cabreriza, donde tenéis las oficinas. Sí. Bueno, para nosotros fue un problema muy grande hace dos años tener que dejar ese edificio y se supone que para el curso que viene vamos a estar ya en el nuevo centro, que como todo el mundo sabe es un centro que está hecho, está nuevo, va a estar a nuestra disposición y, bueno, pues quizás resolveremos todos los problemas con los que nos hemos ido encontrando durante estos dos cursos, que la verdad es que yo como director tengo que agradecer tanto al director provincial, José Manuel Calzado, que ha hecho mucho por resolver el problema de que nos quedábamos en edificio, y luego los centros que nos han acogido, el Juan Antonio Fernández y el Enrique Soler, el Colegio Enrique Soler, donde también tenemos algunas clases. Quizás el nuevo centro va a suponer una mejora en cuanto a las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo y, bueno, esperemos que, todos esperamos y haremos todo lo posible porque las condiciones sean las mejores posibles allí. ¿Cuánto tiempo llevas al frente del conservatorio como director? Pues este es mi tercer curso. O sea, que te ha tocado la etapa dura. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que el trabajo ha sido difícil, sobre todo desde... Claro, teniendo en cuenta que este imprevisto ha trastocado un poco todo, te ha tocado la etapa dura. Sí, porque, claro, mis planes cuando yo cogí la edificación eran estar unos cursos en el edificio antiguo de Miguel Zazo y luego movernos al edificio nuevo, que tampoco supondría mucho problema, pero claro, por medio ha estado el terremoto, el edificio y todos los problemas que hemos tenido. ¿Y habéis visto ya el edificio nuevo por dentro? ¿Lo has visto? Sí, 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 hemos estado, tanto los profesores han estado allí. Bueno, el edificio en sí quizás se construyó un poco pequeño, un poco pequeño para nuestras necesidades. Ahora sí que es verdad que se van a hacer una serie de obras de remodelación con la que se va a suplir, en cierto modo, este problema. Pero, por otro lado, son instalaciones nuevas, hay aulas amplias en general y, bueno, de todas formas vamos a tener que hacer algunos estudios para adaptarnos al nuevo centro. Bueno, ¿cuántos alumnos suele tener el conservatorio cada año? ¿Ha bajado la matriculación con estos imprevistos o se ha mantenido? Se ha mantenido, no ha habido variación. Bueno, en general solemos tener 300 alumnos, estamos en torno a los 300. Que no son pocos. Sí, la verdad que está bien. Para una ciudad como Melilla. ¿Y hay talento en Melilla para tocar instrumentos? Pues sí, sí, la verdad es que sí. Sí que es verdad que el talento musical es escaso de forma natural, quiero decir. O sea, los grandes músicos son pocos y cada año van saliendo nuevos alumnos. De hecho, el año pasado varios de nuestros alumnos continuaron sus estudios en conservatorios superiores y se ve que nosotros también diariamente vemos niños que destacan y que prometen mucho. Bueno, la música yo creo que se ha librado de todas las remodelaciones de las leyes de educación porque hay otras asignaturas que han caído en desgracia, pero la música, que no quiero decir que estéis bien, o sea, que podíais estar mejor, pero sigue habiendo formación musical. Sí, bueno, en lo que respecta al conservatorio... ¿En conservatorios? Sí, claro. En conservatorios. En conservatorios, aclaro. Sí, porque en secundaria ha habido cierto recorte de esa asignatura. Nosotros nos encontramos... Lo raro es que con la insensibilidad que hay hacia materias como estas todavía tengan un espacio. Sí, en ese sentido nosotros no nos podemos quejar, por lo menos no hemos ido a peor. Sí que podríamos ir a mejor porque hay determinados detalles de legislación en los que podría mejorar, pero bueno, viendo las circunstancias de otros estudios, pues creo que podemos estar contentos con la situación que tenemos ahora. ¿Aspiramos entonces este año a tener 300 alumnos mínimo? Sí, yo creo que sí. Pero hay plazas para más, imagínate que hay una avalancha ahora de preinscripciones. ¿Habría plazas para más? No, no hay plazas para más porque dependemos del número de profesores que... ¿Y cómo se eligen? O sea, vosotros recibís las preinscripciones y ¿cómo elegís este sí, este no? ¿Por orden de entrega de la solicitud? ¿Por aptitudes del niño? ¿Cómo se eligen? Sí, vamos a ver. Nosotros, una vez que recibimos las preinscripciones, publicamos un listado que se publicará en nuestra página web. Por cierto, ahí está y va a estar toda la información detallada del proceso. Y nosotros publicamos un listado en el que citamos a esos alumnos para hacer una prueba que será en la segunda quincena de junio. Y en esa prueba, como he dicho antes, valoramos las cualidades musicales del niño, si tiene buen oído musical y tiene buen sentido del ritmo. Y les damos una puntuación. Según esa puntuación, y sacamos después un listado, según esa puntuación. Según la puntuación, tienen la oportunidad de elegir ese instrumento que han escogido. Se lo podrían escoger el instrumento que han pedido en primera opción. Claro, sí. Puede ser que un alumno que no esté en los primeros puestos, le llegue su... Bueno, y perdón, y este acto de elección de instrumento se hace ya en septiembre, justo antes de la matrícula. Entonces, en esta elección de instrumento, es posible que cuando le llegue el turno a alguien, el instrumento, su instrumento preferido ya no esté. Pero va a tener la opción de elegir otros, seguramente. Por eso, yo siempre digo que hay que elegir un instrumento, pero luego tener una opción B, por si acaso. No hay el que queremos para poder elegir. Y suele pasar que muchas veces hay gente talentosa que llega por casualidad a las cosas que le gustan. También, también ocurre, también, sí. Sí, sí, sí. Bueno, creo que tenéis pensado hacer un espectáculo el día 5 de mayo para animar a los padres a que apunten a sus hijos al conservatorio. Sí, hemos organizado, todos los años solemos organizar un acto de este tipo. Pero este año es un poco especial porque va a ser el día 5, viernes, por la tarde, en el Teatro Cursal, a las 6 de la tarde. Y va a participar el payaso... El payaso Sarapín. Sarapín, sí. Hablamos con él y, bueno, él nos convenció de que podía dirigir nuestra orquesta y nuestra banda. No sé qué pasará. No sé, yo no puedo decir... A ver, a ver, va a estar la banda y la orquesta del conservatorio dirigido por el payaso Sarapín. Sí, bueno, aunque sea durante un pequeño momento, va a dirigir la orquesta. ¿Seguro? ¿Estás seguro de...? Sí, sí, sí. Él nos ha convencido, nos ha dicho que sí, que lo puede hacer bien. Bueno, bueno, bueno. Habrá que grabar eso porque eso tiene que ser impresionante, ¿no? Sí, sí, habrá que verlo, sí, sí. Bueno, quedamos en que es en el Teatro Cursal. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. 5 de mayo, Teatro Cursal, 6 de la tarde. El payaso Sarapín va a dirigir la orquesta del Conservatorio de Música. ¿Las entradas? No, no hay entradas porque la entrada es libre, puede existir cualquier persona. Y lo hemos pensado un poco para promocionar nuestras agrupaciones y que los niños que vayan allí puedan conocer los instrumentos, porque aparte del espectáculo y de la magia y del humor que van a haber allí, los niños van a poder ver los instrumentos musicales, escucharlos, y los que no tengan dudas de qué instrumento elegir, ahí pueden hacerlo. O sea, que también vais a mostrarle cómo suena una trompa, o sea, vais a mostrarle esas cosas a los niños. Pues nada, ya sabéis, está abierto, vamos a repetir las fechas, está abierto el plazo de preinscripciones hasta el 15 de mayo. El 5 de mayo, a las 6 de la tarde, Sarapín va a dirigir la orquesta del Conservatorio en el Cursar. La entrada es libre. Y luego tenemos que las pruebas serán en la segunda quincena de junio. Segunda quincena de junio le hacen las pruebas de actitudes a los niños para elaborar un listado y repartir los instrumentos en septiembre. Pues si no tienes nada más, yo te aconsejo que mires a la cámara y que animes a los padres a que lleven al niño, que igual tienen un talento en casa y no lo saben. Pues sí, yo animo a todo el mundo que esté interesado en la música, que creo que es la gran mayoría de las personas que me estarán viendo, a que traigan a sus niños a ese espectáculo que tenemos el día 5, que participen de esa fiesta que vamos a montar, y que luego si quieren matricularlos o preinscribirlos en el conservatorio, pues tienen las puertas abiertas y los vamos a acoger con toda la alegría. Así que os esperamos ahí. Bueno, pues no vamos a perder esta oportunidad. Ya sabéis, en la península no hay plazas. Es un privilegio tener un conservatorio en Melilla y que tenga 300 plazas cada año. Javier, muchísimas gracias por venir al Faro. Y nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos con Sarapín, que nos vamos a pasar por allí a ver cómo dirige vuestra orquesta. Muy bien, los invitamos a vernos. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.